Aquí me sorprende que hemos hablado todos estos capítulos de las elecciones y el Frente Amplio ni por las masas No sabemos si llevan candidatos concejales No sabemos dónde van a competir en la municipal excepto porque hubo una primaria en la Topagasta Sí, están muy golpeados igual Están muy golpeados Están aparte en proceso de fusión No sabemos si van a llegar candidatos a gobernador regional No sabemos... ¿Cómo que el Frente Amplio desapareció? No así el votante progresista Pero el partido como orgánica Desapareció abruptamente Y si me permite la comparación en cuanto a la orgánica Es un poco lo que le pasó al PDG Eso es lo que quería decirte Toma el contrapendiente en la centro-derecha El PDG Pero el PDG no lo inventó el voto obligatorio No El PDG lo inventó la figura de Parisi Y existió a través del voto voluntario Pero en el voto obligatorio en la elección del Consejo Constitucional de mayo de 2023 Ahí sacó simplemente el 10% de la votación Un partido que aspiraba mucho más Que tenía un presidencial Entonces hoy en día el PDG ¿Qué va a hacer? ¿Realmente estamos seguros que va a posturar un alcalde? ¿Sería competitivo el alcalde que postura el PDG? Yo creo que hoy día no Yo creo que hoy día es más difícil para el PDG Porque ya se le dio como el voto de confianza El voto descontento contra todos Ya le dio una confianza Y el escenario Catastrófico Fue catastrófico En el Parlamento En el Parlamento Fue catastrófico a nivel de core a nivel local Fue catastrófico respecto De hecho no hay ningún core que quede el PDG Están todos demandados Aparte se demandaron entre ellos No entre los cores Sino que entre las mismas directivas Sí, sí No, yo creo que Sí hay una disputa ahí En el asunto de directiva Sí Hay una división brutal Pero es a nivel nacional también Pero si te fijas en el alto orgánico Se desintegró la cabeza Y el electorado Busco por otro lado Ahora Yo sí creo que el voto del Frente Amplio El voto progresista Es más consistente en el tiempo Sí Hay una mirada de sociedad Que es lo que los une En el PDG te unía el descontento contra algo Y tú canalizabas ese descontento Porque tú estabas fuera de toda esta dinámica De los partidos